La ciudad de México Lo de la burguesía, las calles son del pueblo Lo de la socialismo, estamos hablando Si a la gente no trupa, no están asesinando ¿De qué socialismo estamos hablando? Si a la gente no trupa, no están asesinando ¿De qué socialismo estamos hablando? Si a la gente no trupa, no están asesinando ¿De qué socialismo estamos hablando? Si a la gente no trupa, no están asesinando Decimos al gobierno que solo hay dos caminos Que estamos con los chupas, votamos con los chupas Decimos al gobierno que solo hay dos caminos No estamos con los chupas, votamos con los chupas La vida vive, la lucha sigue La tierra es de los chupas, no de los asesinos La tierra es de los chupas, no de los asesinos La tierra es de los chupas, no de los asesinos La tierra es de los chupas, no de los asesinos Queremos presos, queremos presos De todos los asesinatos que se han hecho En nuestra propia revolución Mataron a Danilo Anderson Ahí hay muchos muertos Matan los campesinos Matan a los chupas y los asesinos ¿Dónde están? Queremos presos Queremos presos Queremos presos La Guardia Nacional nos están grabando Será para asesinarnos más tarde Porque ellas lo que quieren es poner al pueblo preso Pueblo Que venga la Guardia Que venga y nos reprima La lucha continúa La lucha sí comina Que venga la Guardia Que venga y nos reprima La lucha continúa La lucha sí comina Ya basta, ya basta De infocresía La lucha camina La lucha continúa La lucha sí comina La lucha sí comina La guerra es de los chupas Y no de los asesinos Dale Sabino Marca el camino Que la lucha por la tierra La compartimos contigo Dale Sabino Marca el camino Marca el camino La sierra es de los chupas Y no de los asesinos Dale Sabino Marca el camino La lucha es de los chupas Y no de los asesinos Dale Sabino Dale Sabino Dale Sabino Marca el camino Marca el camino Que la lucha por la tierra La compartimos contigo Cantemos compañeros El canto como escudo Para eternizar tu vida Los sicarios amenazan Con sus ansias asesinos Con sus ansias asesinas Este canto es la denuncia La compartimos contigo La compartimos contigo Ya como hoy protestamos Porque el pueblo denunció Que la mina y el carbón Matarían a Sabino Hoy estamos muy arrechos Hoy estamos muy arrechos Más allá de indiferencia A Sabino lo mataron Por culpa de la intonencia Dale Sabino Marca el camino La sierra es de los chupas Y no de los asesinos Dale Sabino Marca el camino Que la lucha por la tierra La compartimos contigo Que la lucha por la tierra La compartimos contigo Sabino Vive Sabino Vive De que socialismo Estamos hablando Si ya los chupas Nos están asesinando De que socialismo Estamos hablando Si ya los chupas Nos están asesinando Cabino vive La lucha sigue Cabino vive La lucha sigue Cabino vive Cabino vive La lucha sigue ¿Dónde están los presos? Decimos al gobierno Que solo hay dos caminos O estamos con los chupas O estamos con los ricos Decimos al gobierno Que solo hay dos caminos Estamos con los chupas Estamos con los chupas O estamos con los ricos Decimos al gobierno Lo que está proponiendo la institución Al principio nos propuso Que subiéramos 5 compañeros Que integraran una comisión Para hablar con un fiscal Llamado Joel Acosta Ahora nos subieron la cuota A 10 Nosotros nos vamos a quedar aquí Hasta que la suban a 2.000 A 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 la suban a 2.000 Que sigamos con todo unidad A la fiscal Que se haga presente Aca Con el pueblo Que vaya la fiscal A la suban a 2.000 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 Y ha hecho de ellos Una gente Que le tiene Arrecher a los yuspas Porque los llaman violentos Los llaman robavacas Cuando los yuspas Ni siquiera a veces Pueden sacar sus aguacates Que sembraron Porque están siempre rodeados Rodeados por todo lo que es Lo que significa el poderío De los ganaderos Que no es una vaina solamente Que tienen toda la tierra Sino que tiene que ver Con que pagan ejércitos Con que tiene que ver Con que pagan sicarios Y ese ejército Ese ejército Que no le hace honor A Bolívar Que no le hace honor Al acervo histórico Del que venimos Que le decía a Sabino Cuando estaba preso Mira cacique de mierda Te vamos a matar Y a nosotros No sabía mierda Chávez Porque simplemente Esa es la realidad Ya basta De pueblo tibio De pueblo que coge línea De pueblo De pueblo Que no asume Que somos hijos Del 27 de febrero El 27 de febrero Es una El 27 de febrero El 27 de febrero El 27 de febrero Es la fecha madre La fecha paridora La fecha de febrero Es la fecha de febrero La fecha de febrero La fecha de febrero La fecha de febrero El 28 de febrero El 27 de febrero La fecha de febrero La fecha de febrero nosotros como pueblo se la vamos a dejar en los plazos se la vamos a dejar en los plazos esta asamblea popular tiene que haber muchas más porque no solamente se ha habido los matados, hay trescientos y pico de campesinos asesinados hay un sofá, pero también hay obreros muertos por el sicariato los saberos que hay estudiantes, hay muertos ¿dónde están los presos? ¿dónde están los presos? ¿dónde están los presos? la guardia, la guardia cayendo a sacarlos de la calle, pero los manitos blancos no lo hacen, no lo tocan ¿qué mierda es esa? ¿qué mierda es esa? no lo vamos a ir ganando, este es nuestro proceso este proceso legítimamente lo parimos nosotros, en este momento no está en la mano, no puede estar tenemos que asumir la responsabilidad de dirigir a raíz del asesinato del cacique Yucpa Sabino Romero el segundo martirio de Huaycaipuro fue el día de ayer cuando ocurrió el segundo asesinato alevoso del protomártir de la independencia venezolana, el conocidísimo y emblemático cacique Huaycaipuro es verdad que en la presente ocasión se trata de otro prohombre indígena también de origen caribe cuyo nombre es Sabino Romero pero su lucha fue por las mismas causas y su muerte ocurrió en circunstancias similares, en otras palabras ahora en el siglo XXI se presentan para los pueblos indígenas situaciones análogas a las que condujeron a la destrucción y cuasi exterminio de muchos pueblos hermanos ya en la conquista ibérica que comenzara en el siglo XVI no es el momento de extenderme ahora en estos hechos pero lo que sí quiero destacar es que jamás de los jamases hubiera pensado que ese segundo martirio ocurriría bajo la égida de un gobierno que se autodefine como revolucionario precisamente el mismo que a la vuelta del milenio les devolvió los derechos colectivos y la visibilidad social a nuestros pueblos y comunidades originarios el resumen de lo ocurrido no es tan difícil de elaborar pero hay que calar muy hondo para precisar las múltiples razones y antecedentes inscritos en su contexto específico que condujeron a este crimen atroz e imperdonable todo indica que los autores materiales del magnicidio fueron sicarios a sueldo pagados por personeros de la asociación local perijanera de ganaderos con lo cual las comunidades indígenas yucpa y barí también algunas guayú sostienen un conflicto de largas décadas en defensa de sus tierras culturas y su existencia misma como pueblos y seres humanos allí interviene también la negligencia y ambigüedad de ciertas instituciones y autoridades civiles y militares del estado venezolano que no han realizado en forma idónea las demarcaciones territoriales tampoco han querido pagar la bienhechuría exigida por los ganaderos y hasta pesan sobre algunos funcionarios de funcionarios de distintos rangos y niveles la acusación de connivencia y complicidad con los terratenientes y sus intereses antiindígenas ello es tan notorio que en el presente momento el poder judicial viene persiguiendo con ensañamiento a las personalidades y organizaciones que más han defendido al pueblo yucpa mientras que los verdaderos victimarios son encubiertos con el velo de la impunidad sin embargo desafortunadamente el problema no se detiene allí Venezuela al igual que otros países del continente progresistas y de tendencia neoliberal por igual se han entregado a una feroz competencia por la exploración explotación y comercialización a una escala antes jamás conocida de los minerales que yacen en su subsuelo junto a otros proyectos hiperdesarrollistas que conspiran contra el ambiente primigenio su biodiversidad los pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades campesinas por igual ya en nuestro país las regiones y zonas de mayor vulnerabilidad ecológica han sido repartidas los convenios sobre la minería suscritos y su ejecución iniciada con diversas compañías transnacionales respaldadas por países como China Rusia Irán Canadá Estados Unidos y otras estrellas de este nuevo firmamento de potencias multipolares obcecadas por la propensión al dominio energético y geopolítico se percibe con toda claridad que en tales condiciones cualquier intento serio de demarcación equitativa de las tierras indígenas que hasta ahora no se ha hecho en Venezuela en el futuro va a ser imposible y junto con el estrangulamiento de los pueblos ancestrales y las comunidades tradicionales se acabará igualmente la integridad ecológica y ambiental de nuestro país incluyendo sus fuentes acuíferas y proveedores de oxígeno en área de un hiperdesarrollismo demencial este es también el fondo del drama de los pueblos de Perijá entre ellos los heroicos yucpa cuyo huaycaipuro llamado esta vez Sabino Romero fuera recientemente asesinado de la forma más inicua si en Perijá no existiesen reservas de carbón y otros minerales ya las demarcaciones estarán hechas hace mucho tiempo y se respiraría un relativo clima de paz y concordia aún en medio de los problemas subsistentes ello no será posible mientras dure la adicción de nuestros gobiernos y del estamento político de todas las tendencias al extractivismo y a las cómodas regalías en virtud de lo cual la única manera de ponerle un parado a la presente situación es reglamentar y racionalizar por consenso entre todos los actores sociales involucrados dichas actividades hasta lograr el equilibrio necesario para entonces pero sí iniciar un proceso de transformación revolucionaria y de un eco etnosocialismo cuyo paradigma alternativo en pro de la defensa del planeta y de los seres que lo habitan como paradigma alternativo en pro de la defensa del planeta y de los seres que lo habitan es hasta ahí indignadísimo ahora esperamos pero nuestra esperanza es un poco fútil de que se producirá una investigación que habrá pues un esclarecimiento de los hechos de todas maneras si eso no ocurre yo tengo la esperanza que nos seguiremos reuniendo viéndonos la cara haciendo denuncias ante todas las instancias posibles porque me parece que me en la política lamentablemente es la mala política anti indígena en que lamentablemente se ha embarcado gran parte de nuestro gobierno actual yo creo que el asesinato de Sabino es un punto cardinal fundamental yo creo que a partir de este momento veremos con otros ojos de una manera distinta con mucha más claridad y con más disposición a luchar la necesidad de llevar a feliz término nuestra lucha no solamente por los pueblos indígenas sino también por el ecosocialismo el endosocialismo y una revolución de componentes populares innegables que no hagan ese tipo de tratos ni con el gran capital ni con el desarrollismo ni con el ecocidio entonces es mi esperanza yo creo que es posible pero yo creo que estamos en el punto preciso para dar ese giro y bueno pueden contar conmigo para esto y para mucho más ese aspecto hay que tomarlo muy en cuenta y tiene que formar parte de la denuncia que estamos haciendo acerca de no solo los mecanismos que por la vía de la audición por la vía de dejar en la impunidad todos los tratados anteriores contra Sabino permitieron que este crimen se perpetrara sino la participación directa de las fuerzas represivas del Estado venezolano en este crimen este crimen no fue un crimen de delincuencia común a Sabino lo matan por ser la cabeza visible de la lucha por territorio en 14 años no se ha honrado el derecho al territorio indígena y esa es la razón de fondo por la que están matando a Yumpa por esa razón metieron año y medio preso a Sabino en el 2009 por esa razón metieron año y medio preso a Alexander Fernández y el año pasado en junio lo asesinaron también esa masacre de la que murió Alexander Fernández el 23 de junio del año pasado con dos Yucpa más quedó en la impunidad ninguna autoridad y se hizo presente para darle investigación a este crimen y castigar a los culpables entonces compañeros no podemos ver esto como errores o como hechos casuales hay una política sistemática de desconocer los derechos indígenas de Perijá compañeros y por eso es que están muriendo los luchadores por eso no están matando a los luchadores como Sabino Romero y Alexander Fernández compañeros aquí la se haga justicia en el caso de Sabino pero sobre todo para que se haga justicia en la cuestión de fondo que es el derecho al territorio no más luchas asesinados en la lucha por territorio compañeros si caen los luchadores en todos no están parados y no están matracados a esa policía no están matracados hay mierda la bola necesito no se falta que no se haga la bola que no se haga la bola que no se haga la bola para la casa de la vida de la vida que no se haga ¡Nos vemos! Vamos, vamos a mantenernos, vamos a sostener nuestros reclamos, vamos a mantener, hemos ganado un milímetro más, las paredes están diciendo la verdad, ahora sí, esta es una conquista más, de que esto no se podía oír nadie a expresar, así que vamos. Vamos, vamos muchachos, que las paredes hablen sobre nuestra molestia, sobre nuestra tristeza, sobre lo que acaban de hacer, vamos a presentar que hay tantos sobre molestias, sobre el proyecto de la vida, fíjense, cerremos vidas aquí, vamos, aquí está, vamos, acérquense, vamos a sostenerlo. Bien, denunciamos públicamente a Rivas Ulloa Luis José, cédula de identidad 7.951.371. Ya sabemos quién eres, ya sabemos dónde estás, aquí está uno, aquí está uno, de lo que esa institución utiliza para dividir nuestras marchas, para dividir nuestra organización. Esos son los cuatro revolucionarios que tenemos ahí, aquí están los supuestos funcionarios que tenemos en un poder, como la pobre. Él lo tiene. Exigimos a la fiscalía, a la institución de la clase funcionarios que queremos entender, un funcionario que es fascista, que atenta por los derechos civiles, que atenta por los derechos de la presión, que atentó, brutalmente por los compañeros de la muerte. exigimos inmediato a esta fiscal que destituya a ese maldito fascista que acaba de reprimir a la población pero que lo hagan públicamente en esa cadena nacional ahí queremos que se pronuncie aquí está la prueba del delito este es el pueblo, este es el pueblo verdadero este es el verdadero pueblo el pueblo está recho y de aquí no nos vamos aquí está uno de los que como siempre saben hacer su papel de policía su papel de sapo, su papel de pajugo aquí está uno de ellos repetimos sus datos justicia para que se remuevan de sus cargos los funcionarios que se apoltronaron y andan haciendo negocios justicia con los que devaluaron el dólar porque quieren que paguemos la deuda de lo que ustedes robaron se acabó, el engaño se acabó y Chávez creen que no está pues ahora está más que nunca y ahora va a estar en la calle y ahora va a estar en todos lados igual que Sabino así que agárrense afortunados, agárrense cómodos porque el pueblo salvaje va a recuperar el poder porque queremos gobernar, queremos gobernar todos somos Sabino y todos somos Chumpa todos somos Sabino y todos somos Chumpa Sabino para Caracas, queremos Sabino para Caracas tenemos que hacer una revisión de lo que está sucediendo con la minería en este país hay un plan que está manejado desde el sionismo el plan Israel que se llama el plan Irsa es la explotación indiscriminada de los minerales y que es lo que hay detrás de la explotación de los minerales es el sicariato de indígenas campesinos porque llevan años siendo arrimados hacia la frontera y en esa frontera de este país es donde están los recursos minerales hay que salir también a llamar a estos camaradas de los partidos políticos que apoyan la revolución para que en esas discusiones que se dan en esos grupos se pueda discutir esa explotación minera y se darán cuenta que lo que tienen es una mordaza ahora que salió el CICI que es el sistema este que quieren convertir con los medios comunitarios y alternativos esa es otra mentira la dirección de medios alternativos del Minci ha sido manejada por la oposición una oposición que no quiere que los medios alternativos crezcan estamos en la lucha la lucha es en la calle cada uno de nosotros tiene que llevar el mensaje CICI que Sabino fue nuestro huaycaipuro teníamos a huaycaipuro en esta tierra y lo dejamos morir lo dejamos solo gracias a la lucha de los camaradas en Maracaibo a esa gente de homo y natura que lleva adelante una lucha de años contra la explotación minera le hacemos un llamado a los fiscales que están en este momento encargados del conflicto indígena de la Sierra de Perijá que sean sinceros y se den cuenta que en este momento nuestros pueblos indígenas necesitan nuestra ayuda a los terratenientes ya los han ayudado bastante y el último mensaje que dejó el comandante Chávez en el 2008 era que primero los yucas y después los terratenientes aquí los hijos de Chávez estos llamados hijos de Chávez no le han hecho caso vayamos adelante cada barrio cada esquina cada bar cada fiesta y gritemos por los indígenas siguen los funcionarios de la fiscalía deteniendo gente las paredes son del pueblo los autores de Chávez no le han hecho especias que hasta ganan y cuaren han hecho casi una Junta a los Registradios que se den cuenta con G a los sobreabilidades la금ana ¡Aquí se mataron a los tubarios de la burguesía, de los auriculares que ... ¡Hijoles, cargos! ¡Aquí se mataron a losaluces de descansar! ¡Aquí se mataron a los tubarios de la burguesía, de los adultos! ¡No pueden ser mataron a los adultos, a los adultos, a los adultos del gobierno! ¡Nos vamos a ayudar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Ísimos! ¡Nos vamos a dirigir! ¡Gracias! Daniel Veronese con tristeza con impotencia con arrechera mataron a Sabino pero la lucha de Sabino sigue y ahora sigue con arrechera ahora sigue con más verdad la fiscalía tiene culpa de este asesinato porque no lo protegieron bastante se lo dijimos que lo estaban buscando veíamos caer uno y caía el otro y como caen como caen los indígenas peleando los yucbas igual pasó con el caura la denuncia del caura la llevamos a Bolivia y ahí nació el plan caura pero no han hecho nada siguen las mafias explotando el oro dañando los ríos envenenando los peces y envenenando a los indígenas siguen dañando el caura por el oro por los diamantes siguen buscando el carbón de la Sierra de Perijá siguen dañando toda nuestra Amazonía y todas nuestras indígenas y ahora el presidente enfermo esto llama a la unión esto la muerte de Sabino es la unión de los pueblos la muerte de Sabino es la unión de las comunidades de las sociedades organizadas pueblo arrechera unión inteligencia estrategia esto va a seguir y nosotros tenemos que unirnos cada vez más que nunca Sabino tiene que ser el aglutinante Sabino tiene que ser la fuerza para que todos nosotros nos unamos en la lucha por la liberación de nuestros pueblos en América Latina y en el mundo y en las corporaciones que creen que hacen de la sierra de Perijá que no nos queda ¡Saludos Felicidades! ¡Liberales Luzo 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 ¿Cuántas veces hemos estado aquí frente a la Fiscalía? ¿Cuántas veces hemos manifestado a Sabino alitante a los tíos de la lucha que corría en su vida peligro desde hizo la última comisión donde estaba el Fiscal Franco que estuvo en el Fulia y no hubo ni unido más ¿Cuántas veces tenemos que venir a esta Fiscalía a plantear a los muertos de los chupas los muertos de los campesinos? ¿Cuántas veces hemos denunciado al CIPC que ser cómplice de trabajar con esta gente se andan en un trabajo con los ganaderos con los sicarios aquí su esposa algunos documentos entregados por nosotros un documento que se le entregó al presidente Chávez la última vez que estuvo en Asturias y enviaron ese documento lo envió el presidente Chávez a la Fiscalía a que se nombrara la comisión relatamos un documento que nos pidieron que entregamos y no hay nada no hay ninguna respuesta allí se asomaron los nombres de los presuntos sicarios que mataron a Alexandre Fernández Fernández a su hermano y no hay respuesta alguna ¿será que este ministerio no investiga la muerte de los pobres? ¿será que este ministerio público es pura actuación mediática? ¿será que este ministerio en la televisión en los actos y otra cosa lo que todos los días sucede en las tierras de Frijal de los pueblos campesinos es un sorproso de que este nuevo acá habrá de lo mismo habrá de salido la primera quizás será de laia luego será hasta el mismo o será vista en cada dos pocos que manchiquen la lista de lo que van a hacer las de finados que el ministerio está el dolor de la gente y la gente con el granidad de la gente 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 en cada uno de la gente de la gente que van a entrar a la gente de la gente de la gente Gracias. 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 A los Yupa, a la familia de Sabino, les pido el perdón por no atenderlo, pero los tuvieron dos días hasta en la madrugada. Él le dijo que los iba a atender, que le entró un rato, que le entró una hora, que nunca los atendió, se fueron con las manos vacías. Un viaje que duró 27 horas. Un viaje que estuvo vigilado desde el comienzo. En todas las carvales los paraban, dos, tres, cuatro, cinco horas. A la final tuvieron que bajarse y salir caminando. Porque la policía los detuvo. La policía bolivariana. Ayer fue la Guardia Nacional. Y pusieron presos a los sospechosos. Casualidad que eran tres de los hijos de Sabino. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Está tomado militarmente la Sierra de Perijas. Igual como hace años. Cada vez que hay muertos, toman militarmente la Sierra de Perijas. No permiten el paso a los periodistas. No permiten el paso a los llevadores sociales. Lo aíslan. El Ejército está cuidando las vacas. Porque saben que los yupas, cuando matan a un dirigente, los yupas ocupan las haciendas. Están cuidando las haciendas. De los ganaderos. Entonces, ¿cuántas veces vamos a venir aquí a decir justicia? Justicia para el pueblo. Este pueblo amado, pero mediáticamente. Una cosa es lo que se dice en la televisión. Una cosa es lo que se dice en las Naciones Unidas. Y otra cosa es lo que sucede aquí en este país. En la vida diaria, en lo cotidiano. Van a seguir matando a los yupas. ¿Cuándo se van a pagar las haciendas? Hay que pagar todas las haciendas que los yupas consideran como territorio ocupado, invadido. Hay que pagar más de 500 parcelas. Son 500 enemigos que tiene el pueblo yupas. Sabino tenía 500 enemigos parceleros. Tenía más de 15 hacendados enemigos. Por el problema de la tierra. ¿Cuándo se van a pagar esas haciendas, esas finichurías? Hay dinero para todo. No hay dinero para los yupas. Todavía se mueren de hambre, de enfermedades de los pobres, los yupas. A Sabinito, el hijo de Sabino, se le murieron dos hijos. Después que tomaron el Tribunal Supremo de Justicia. Donde mañana hay un juicio contra nosotros, contra Monatura y Provea. que nos acusa de poner en riego a los yupas, a los niños yupas, 70 niños yupas. Donde dice que las madres yupas utilizan a sus niños como escudo. ¿Cómo un fiscal, como Ramón Fiscano, va a decir que las mujeres yupas utilizan a sus hijos como escudo? ¿Acaso él lo hace con sus hijos también? Es una matriz opinión que viene de Chile. Y que quieren incluirla aquí en este discurso ahora. ¿Cuántos discursos hay? Hay el discurso de Chávez, el de Maduro que se pasa a Chávez. Pero hay otros miles de discursos. Y de Fonso Finor, acaba de publicar el informe que le envió al gobernador del Estado de Suria. Obranado por él, haga un informe, investiga el problema que hay en los yupas de Provea en la Tierra. Cuando vinieron a Zenaida. Y lo entregó, no hizo nada. Aquí están los muertos. ¿Hasta cuándo? Ya da pena venir hasta acá. Es muy importante que el Fiscal Bravo dé la cara. Y soy el abogado de Provea. Mañana a las 10 de la mañana, tenemos la prolongación de la audiencia preliminar. Una audiencia preliminar que no se interpreta ni se justifica de acuerdo a las circunstancias que ocurrieron y que pretenden imputarle a los movimientos populares de Venezuela. Se ha violentado el artículo 132 de la Constitución Nacional. Es deber de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí presentes, solidarizarnos con la lucha indígena, con la lucha popular. Desde el 13 de octubre del año 2009, cuando ocurrieron los hechos de Chactapa, nosotros estamos visitando este edificio. Hemos ido a Machique, a la Villa, a Maracaibo, nos fueron a esconder a la Villa y al pueblo de Trujillo. Y el pueblo de Trujillo nos recibió con solidaridad, con amor y con mucha espontaneidad. Allá le demostramos en el juicio que Sabido era inocente. Gadema y los abogados de Gadema amenazaban a Sabido en pleno juicio. Y hoy Gadema y toda su estructura articulada con el Ministerio Público, con las Fuerzas Armadas Militares, son responsables de la muerte de Sabido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Justicia! 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 Nosotros hicimos público esos hechos, los denunciamos con pruebas y ahora pretenden juzgarnos aquí en Caracas. Aquí les vamos a librar la batalla. Aquí les vamos a ganar el juicio, Luby. Aquí vamos a demostrar que Sabido no era ningún criminal. Aquí les vamos a demostrar que Sabido estaba asumiendo la defensa de su pueblo, la defensa y la dignidad de su pueblo indígena. Sabido no ha muerto. Sabido está vivo. Sabido no ha muerto. Y vivirá su obra, vivirá su sentimiento y vivirá su articulación de defensa y de marcación de las tierras indígenas. ¡El Sabido vive! ¡La lucha sin derechos! ¡El Sabido vive! ¡La lucha sin derechos! ¡El Sabido vive! ¡La lucha sin derechos! ¡El Fiscal 108, Ramón Liscano, con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes! ¡No compraron! Demandó a Sociedad Omonatura. Demandó a Provea. ¿Y saben por qué los demandó? Por acompañar a Sabido. Ahora, ¿qué le van a decir al país? ¿Qué le van a decir al mundo? Cuando han asesinado a Sabido en su propia tierra. Y todos sabemos quiénes son. Porque Garema lo dijo públicamente. Y sus abogados lo dijeron públicamente. Cuando fuimos a Trujillo, cuando demostramos la inocencia de Sabino, cuando demostramos la inocencia de Alexander, comenzó sistemáticamente una ejecución. La próxima víctima, según Garema, es Luz y Portillo. Es Senaida, es Guillermina, y es todo el pueblo indígena que ha defendido con honor, con dignidad, con gallardía, sus derechos a tener un territorio, a tener una jurisdicción especial indígena, a tener un idioma. Sentimos el dolor, sentimos el pesar, pero vamos a seguir defendiendo la causa de Sabino, porque Sabino somos todos. Sabino marca el camino. ¿De qué socialismo estamos hablando? Si el pueblo chupa, lo están asesinando. ¿De qué socialismo estamos hablando? Si el pueblo chupa, lo están asesinando. ¿Quién está por encima del presidente de la república que firmó la demarcación y las tierras para los chupas y que ahorita está actuando para asesinarlos? Es que los metieron allí para eso. Es que trataron de convencer a los chupas para después asesinarlos en su propio territorio. Era una trampa, era una emboscada. Bueno, camarada, estamos cediéndole este micrófono o más de a un funcionario facultado para que nos dé una respuesta convincente y usted es la que tiene la posibilidad de parar esta protesta porque en sus manos está la posibilidad de esa respuesta. De tal manera que aquí la esperamos. Ahorita, más tarde, mañana o cuando sea y aquí no nos vamos y aquí no nos vamos hasta que no vayan a dar una respuesta. Vamos a darle la palabra al compañero de oficina y luego a todos. Bueno, ciudadano fiscal, le exhortamos a cumplir con el mandato de que tenga la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Haga justicia. Usted le presenta al Ministerio Público. Reponda por la vida del cacique Yuspa, Sabino Romero. El pueblo revolucionario y el pueblo de Yuspa reclaman justicia. Les pedimos que ellos son los custodios de la Sierra de Perijá para que no haya más desplazamientos de colombianos invasores y de paramilitares. El pueblo de Yuspa se ha convertido en un ejército indígena. ¡Dónde están los perros! ¡Sabino vive! ¡La lucha sigue! 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 ¡El profesor Monsonis! ¡Aquazos! 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 El futuro va a ser imposible y junto con el estrangulamiento de los pueblos ancestrales y las comunidades tradicionales se ha convertido... Dormían en Laurelis. Por lo tanto, estamos invitando a una actividad convocando, perdón, a una actividad mañana a las 10 de la mañana en la avenida Urraneta en el edificio Cabegías Cabegías de la avenida Urraneta en la esquina de Yvaca a las 10 de la mañana. Esta protesta continúa el día de mañana a las 10 de la mañana en la esquina de Ibarra, en el edificio Cabeguía. Ahorita le vamos a decir la información de la institución y vamos a los compañeros a cantar la canción de Sabino que de ahora en adelante se debe convertir en el himno de esta lucha. La información que nos dieron fue que ya designaron tres fiscales, el 20, el 45 y el 66. Que ya se le cavaron pruebas del asesinato, de que ya se le concedió a la familia que logre hacer el sepeño a su forma y a su manera, dentro de su creencia y el proceso de investigación continúa. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta protesta no termina acá, continúa mañana. Ok, compas, mire. Les había anunciado hace rato y además se cantó una canción hermosa que es una canción para los yumpas, que se hizo para los yumpas, cuya autora es la compañera acá y el compañero también, que entra en música. Y es una canción que justamente en la venida pasada de Sabino, la compañera se inspiró e hizo esta canción y la hemos cantado, la hemos estado cantando, la vamos a cantar nuevamente para hacer el cierre por hoy, pero quisiera recapitular, porque algunas personas acá, que es que vuelvo a que vivimos, vale, que vuelvo a mojarnos, un tremendo aplauso que vivimos y una concilia de la fecha. Sabino somos todos y todos somos yumpas. Antes de darle la palabra yo quiero decir lo siguiente, siempre en esa acumulación de fuerzas históricas de nuestro proceso, hay que coger la tarde. Sin embargo, en este momento, debido a que no está el compañero Chávez, no puede estar, y debido a ciertas situaciones que se van presentando y que hay gente que como que no asume, ya más nunca la lucha de Cayo, se preocupa, porque, ay, cuidado con el proceso, yo les quiero decir lo siguiente, el proceso se defiende, es así. No, y nunca hubo ningún proceso revolucionario que si no se hubiera defendido en la calle. Ningún proceso sobrevive si tiene muertos y no hay quien le duele, quien reclame la impunidad. Ninguna institución de mierda se acomoda si no tiene un pueblo que le hace contraloría social. O sea, dejemos la tibiera, dejemos el miedo, dejemos la preocupación. Tira derecha. Mira, cuando el pueblo esté en la calle, la derecha que sea, la de aquí y la de allá, se caga, porque empieza a sentir la furia como el 27 de febrero, que no es que queremos que vuelva a pasar, pero que sí sabemos por qué pasó, que sí tenemos historia, que sí lo asumimos sin vergüenza ética. Nosotros sabemos que el 27 de febrero la gente no era solo por antes, sino un arrecherón acumulado y fuimos capaces de decirle a las transnacionales, mira, ingeniero, que dejo vacío, que dejo vacío a los anaqueles y que dejo vacío a las entrañas, pues no es tu madre, ¿entiendes? Transnacional, pues no es tu madre. Entonces nosotros somos capaces de eso y somos capaces de hacer asambleas territoriales y somos capaces de organizarlo. Y en este momento la pelota la tiene que agarrar el pueblo. No está el chamán, no está, no puede. Entonces aquí todos somos llaves nuevas para hablar más. Es para decidir, constituirnos en las territorialidades, hacer conversatorio que permita que la conservaduría social sea algo cotidiano, cultural. Decir que sabidnos todos, todos somos una mariquera. Es continuar la lucha, es continuar la lucha y continuarla muy seriamente. Esta protesta, esta lucha sigue mañana. A las 10 de la mañana en el ejercicio cabería, a todo el mundo y atraece uno más, por lo menos. Comproviso. Ok, y a los que están tibios que tienen miedo, cojan confianza, que este proceso no se lo van a coger la derecha. ¿Por qué hay un pueblo, carajo, que lo va a mantener? Adelante. Bien, para darle paso a la canción queremos cerrar denunciando una vez más la presencia de los trabajadores del Ministerio Público, señora Fiscal, en labores de Esbirro, en labores de policías a la usanza de Ventancur, de León y de esos viejos gobiernos. Aquí tenemos la prueba. Queremos la destitución de este funcionario que funciona para esto. Se llama, señora Camarada Fiscal, Rivas Ulloa, Luis José, cédula de identidad 7.951.371. Su cargo, su cargo, aparte de Pabú, el perseguidor, es supervisor. Dentro de la dependencia de la Dirección de Seguridad y Transporte del Ministerio Público. Aquí está, aquí está. Vamos a buscar dónde vive, dónde vive. Antes de abrir. ¡Atención! Desde el año pasado, cantamos en la canción, para de buena manera decirle al gobierno, que se pusiera vida, que hiciera la autodemarcación, que pagara la ginechuría, que defendiera la vida chumba. Y no nos pararon, mola. Bueno, ahora coja. Esta canción era para salvarle la vida. Era para salvarle la vida. Y resulta que ahora esta canción es para multiplicar a su vino en todas nuestras vidas. El coro dice así. El coro dice. Dale, sabino, marca el camino, la sierra es de los chupacinos de los asesinos. Dale, sabino, marca el camino, la sierra es de los chupacinos de los asesinos. Desde niño ya entendía del abuso y la coartada. Tres décadas sanguinarias, su familia asesinada. Ojos deben estar ardiendo, su pueblo llegó a Caracas, a defenderlo del chupacino. La sierra es de los chupacinos de los chupacinos. Le dicen el roba vaca, le dicen salvaje y malo, que por su culpa los blancos andan todos asustados. En la sierra es de los chupacinos. En la sierra es de los chupacinos de los asesinos. En la sierra es de los chupacinos de los asesinos. En la sierra es de los chupacinos de los asesinos. Este canto es la denuncia de toda nuestra rechera. Ya basta de ser tan tibios, pensamos la envergüenza. Dale, sabino, marca el camino, la sierra es de los chupacinos de los asesinos. Dale, sabino, marca el camino, que la lucha por la tierra la compartimos contigo. En el año 2005, el pueblo lo deberó. Al gobierno le pidió que cuidaran a sabino. Tiramos el coordinazo a Vanessa y exigimos justicia. Ahora sí se lamentan y se les cae la risita. Dale, sabino, marca el camino, la sierra es de los chupacinos de los asesinos. ¡Dale, sabino, marca el camino, que la lucha por la tierra la compartimos contigo! Con llanto voy progresamos, porque el pueblo denunció que la mina y el carbón matarían a sabino. Hoy estamos muy arrechos, basta ya de indiferencia, a sabino lo mataron por culpa de la indolencia. ¡Dale, sabino, marca el camino, la sierra es de los chupacinos de los asesinos! ¡Dale, sabino, marca el camino, que la lucha por la tierra la compartimos contigo! ¡Dale, sabino, marca el camino, la sierra es de los chupacinos de los asesinos! ¡Dale, sabino, marca el camino, que la lucha por la tierra la compartimos contigo! ¡Que la lucha por la tierra la compartimos contigo! ¡Que la lucha por la tierra la compartimos contigo! ¡Que la lucha por la tierra la compartimos contigo! ¡Viva su tierra! ¡Patria y muerte! Mi nombre es Maribel Sarausa, yo soy artesana, yo siempre he dicho, los caciques son nuestros ancestros, y yo no voy a permitir, nuestros indígenas, nuestras ígneas, no pueden matarlas, no pueden hacerle daño, no pueden quitarle sus tierras, sus tierras son de ellos, a ellos les pertenecen su tierra. Mi comandante Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro, hagan justicia, justicia por los indígenas, por todos los indígenas, por todos los caciques, son nuestra sangre, porque la sangre de ellos corre por las venas de los venezolanos, justicia quiero yo. Estamos aquí, en calle, en el movimiento de Ilajara, en el movimiento de Provencio Ángel, como el movimiento que ha sufrido, en tarde, propio, a la acción, que el Cicayate, en Pagamista, y el Estado. Venimos también a denunciar, que el Comandante Ricardo Medina, lograron una pierna, hace cuatro meses, y no hayas respondido. Venimos también a denunciar, que la camarada Olga Ramírez, en Marina, la mataron, el 9 de octubre, de octubre, y nadie ha respondido. Nosotros hemos estado de frente, allí en esta situación. Venimos a denunciar, que el Estado de Ilajara, hoy, ocho allanamientos, con un policía, llamado Momposo, que viene actuando a la sombra, de los grupos gasperiles. Es una acción, que está haciendo, Fede Cámbara y Fede Naga. Es una acción, que está haciendo, con la derecha, que se ha entristado, en las filas revolucionarias, que tiene que ser desenmascarada. Es decir, que acciones como esta, que se están dando hoy, que se están dando en el Yarracuy, que se van a seguir andando, con la comisión, que se nombró, a nivel nacional, con la presencia, del ministerio, con la presencia, de la fiscalía, debe dar resultados contundentes. Pero no que se haga, una investigación más. Tenemos que llegar a justicia, contra los Contreras Barbosa, contra los Asqueta, contra los Alas Romer, contra los Volver, contra los Sigala, que solamente en el Yarracuy, han liquidado, más de siete camaradas campesinas. Es por eso, camaradas, que estamos en pie de guerra, en lucha, dispuesto a lo que sea, para que se produzca la justicia, revolucionaria en Venezuela. Entonces es el momento, de la unidad y acción, de las fuerzas revolucionarias, de los militantes, de los hombres comprometidos, con este proceso, de las mujeres, las cuales nos han matado, y es poca la respuesta, que hemos obtenido. Entonces, con fuerza, con coraje, con valentía, con principio, el momento, de la solidaridad militante. Reclamamos, también, la presencia, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del pronunciamiento, de la dirección nacional, para que en este momento, entonces, el partido, el partido del gobierno, nuestro partido, pueda definir, con quién está, si está con los terratenientes, si está con los sicarios, si está con los paramilitarismos, o está con los campesinos, con los trabajadores, con los obreros. Venimos a hacer actos de presencia, de cinco heridos, la semana pasada, en Lara. ¿Es que acaso esto no vale? ¿Es que acaso esto no se considera? ¿Dónde a un compatriota, le echaron un tiro en la cara? ¿Dónde a un carácter conocido, como José Hernández, el Trujillo, un empresario, ligado, al poder económico, financiero del Estado Lara, impone las condiciones, de actuación de nuestro gobierno? Esas son las cosas, camaradas, que no podemos permitir. Tenemos que saber, quién es nuestro enemigo, dónde está nuestro enemigo, cómo se mueve nuestro enemigo. Quiero darle las gracias, por esta oportunidad, pero es el momento de expresar, en la acción práctica, la solidaridad militante. Por eso Romero vive, Sabino vive, y vive en el corazón de los revolucionarios y revolucionarias. Buenas tardes, camarada. Y usted, en el Trujillo, pero ¿cuál es su teléfono? No te lo sabe ni el local. Francisco Prada, nos gustaría que nos diera tu opinión acerca de este magnicidio indígena contra Sabino Romero. Mira, el asesinato, el crimen contra Sabino Romero, es una venganza muy propia, ¿verdad? De los terratenientes que se apropiaron de la tierra de los indios, que se apropiaron del trabajo de los indios, que los sometieron a una semi-esclavitud. Y Sabino representa una expresión de rebelión que fue llevando hacia adelante toda una conducta de confrontación y emancipación de los indígenas. Entonces, se ganó la rabia de todos los terratenientes. Bueno, al lado de eso, tuvimos vínculos muy estrechos con él. Yo estuve en la zona, llevé un programa del Estado para la región, que lo apoyamos en su apoyo que le dio a eso, para dar beneficio de ellos en su zona donde ellos vivían. Y bueno, después él fue a mi casa y hicimos amigos y tal, y siempre estábamos pendientes. Pero los terratenientes nos siguieron presionando, presionando, presionando hasta que ocurrió lo que se va a ver ahorita. Porque en la zona donde él estaba había recursos estratégicos, había carbón, había otros minerales que no sabemos bien todo eso. lo habían inventariado. Entonces, todo una presión, presión, presión. En realidad, no es la situación solamente de esa comunidad y de Sabino. Es que, en general, en general, los pueblos indígenas de Venezuela, todos, sin excepción, están bajo la presión de los terratenientes de la región donde vive y de la desatención del gobierno, a pesar de que hay casi un ministerio y una serie de funcionarios de origen indígena, etc., encargos gubernamentales, tal, 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 pero que no se encargan para nada de crear un estatus aceptable para esos primeros primigenios habitantes de esa región. Yo soy antropólogo y he estado en esa lucha desde el principio. Hice el primer programa del Estado que logré establecerlo de tal manera que se hizo y le fue imposible cancelarlo. y logramos que los más criminales, criminales porque habían matado muchos indígenas en esa región fueran castigados. Es el caso de una matanza que hubo en el río Capanaparo. Mataron una res y convidaron a los indígenas a comer carne. Y cuando estaban comiendo carne los ametrallaron. Y hay un personaje que ya no existe porque falleció en el río Capanaparo. Trifón Fernández mata que en paz descansa porque yo creo que esas cosas no las perdonan los dioses porque él le hizo mucho daño. Pero yo fui ahí la autodeterminación y entrega de las tierras indígenas estuve ahí con varias comunidades pero yo me establecí yo fundé un pueblo que se llama Riesito en la desembocadura del río Riesito en el Capanaparo eso en un trazo hacia el Orsa el pueblo del Orsa entonces ahí se estableció realmente una comunidad llevé a la universidad para allá inclusive del año 61 estoy hablando que hicieron todo un estudio los estudiantes con la profesora de antropología de Laida Díaz Hungría y eso ayudó a promover los intereses de los indígenas no sé cuál es la situación hoy pero creo que ha mejorado ahora el Estado venezolano se ocupa más de los problemas de los indígenas no es tanto más que confiarse en que están defendiendo con capa y espada a los intereses de los indígenas pero si hay bueno otra cosa es que han asimilado en ciertos niveles burocráticos que han creado en la relación con los indígenas algunos líderes indígenas que trabajan con el Estado yo estoy pendiente siempre de esta situación porque ellos no me pierden de vista y yo tampoco